No nos olvidamos que hoy entra en vigor en Úscar y la ley de eutanasia que comienza por el médico de cabecera. Es el primero al que hay que acudir si se quiere poner en marcha esta ley que luego pasa por otro médico y por un comité al final son 40 días para poder decidir. Y en Baracaldo se pone en marcha un novedoso proyecto de perros guía y lo hace para ayudar a las mujeres que han sufrido o sufren violencia machista. Lo hacen para prevenir los ataques de sus agresores. La alcaldesa ha presentado la iniciativa que comenzará de manera piloto el 15 de septiembre con la experiencia de tres mujeres. El contacto con estos perros adistrados consigue mejoras no solo en la protección y la seguridad sino también repercute de manera muy positiva en ámbitos como la autoestima, la confianza, las relaciones sociales, el control y la toma de decisiones, la reducción del estrés que sufre una mujer que ha vivido la situación de violencia machista. También ayuda a generar nuevas redes de amistades. La verdad que es un programa que abarca un ámbito de beneficios muy completo.